Música Frecuentemente yo la utilizo para entrar aquí a la zona residencial de Playa Salguero para mi trabajo, ya que yo vivo en Ciénaga y la vía de acceso más rápida es esa. Música Antes pues esto era todo oscuro, que hasta por ahí por ese pedazo atracaban. Música Esta vía era una trocha, una vía de herradura, mucho hueco, zanjas, piedras, que maltrataban los vehículos. Música Uno tenía que ir con cuidado por los huecos, se podía hasta uno caer, ensuciarse todo de tierra, de barro, los zapatos empolvados. Música Para el mes de diciembre, vea, la brisa, vea, echaba el poco de tierra ya. Música Entonces la tierra, eso mejor dicho, las casas, uno tenía que estar cada rato limpiándola y todo, y no tanto, el edificio donde yo trabajo también la tierra, la tierra. Música Música En tiempo de lluvia, imposible, en tiempo de lluvia el fango, la moto se quedaba atascada, tocaba sacarla, era caminando. Y yo salí de la casa, y no vi el hueco, lo pisé y me caí, me llené todito de barro y no pude salir, no pude ir al colegio. Música 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 Hoy iniciamos una nueva obra. La construcción de la avenida Tamacá, esta nueva vía que hoy iniciamos, representa también una reivindicación lograda para el rodadero sur, una obra muy importante, reclamada también por la comunidad de este sector. Música La avenida Tamacá es una obra que va a generar un mejoramiento de la movilidad hacia el rodadero. Música Esta nueva vía me trae como beneficio un recorrido más corto en la llegada de mi trabajo. Ya no me toca darme la vuelta ya hasta la principal. Música Las personas que toman el transporte público colectivo van a tener una llegada más rápida a sus casas o a sus sitios de trabajo al pasar por ese sector. Música Ahora uno puede andar hasta más rápido, porque antes uno tenía que ir esquivando los huecos, llenos de barro cuando llovía. A cambio que ahora no, ahora llueve y todo el agua se seca rápido. Pero ya con esto la vaina cambia, ya no se va ese tierrero y ya hay más, pueden pasar los carros y todo y tenemos el alcantarillado también. Vamos a entregar una obra integral, una obra que tiene no solamente el pavimento, sino también las redes húmedas para las personas que viven por ese sector. El alumbrado público, antes era esto oscuro. A cambio que ahora no, ahora todo esto está iluminado y uno pasa normal, hasta uno puede pasar ahora con el celular en la mano, antes no. Es una gran ventaja ahora contar con otra vía de acceso alterna en muy buen estado, que se vea segura, que tenga iluminación, que sea un espacio sano para la gente que vive por aquí. Y que nos ofrezca una alternativa de movilidad, porque especialmente en temporada las vías del rodadero se ponen altamente transitadas y nosotros no contamos con otras vías prácticamente para entrar y salir del sector. Ahora con esta vía tenemos la oportunidad de entrar y salir de una manera más fácil, especialmente hasta el sector que conecta hacia el sur. Pues la verdad yo me siento muy agradecido con el CET y la Alcaldía de Santa Marta por esta vía que nos brindan aquí a las personas que trabajamos en este sector. Les agradecemos mucho por esta obra, para que estuvo muy bien, 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 tantos años esperando eso y hasta que llegó ya. Todas estas obras que se están entregando desde la Alcaldía y desde el Sistema Estratégico de Transporte hacen honor a lo que hemos venido diciendo desde el gobierno pasado, a que Santa Marta está cambiando y sigue cambiando. Gracias.